Sí, muy felices por esta victoria, pero un poco con mal sabor de boca por el partido difícil y las complicaciones al pedo que nos pasaron. Fue un rival muy duro, muy difícil. Era realmente un partido complicado, Nico. De todas maneras, creo que hicieron un partido a la altura. Sí, qué sé yo. Yo creo que nosotros podemos dar mucho más de lo que dimos hoy y bueno, por eso ese mal sabor de boca. Bien, ¿cómo te sentiste vos en la cancha? Sabemos que por ahí estás en una posición nueva para vos, que por ahí a veces jugás un poquito más libre y a veces no. ¿Cómo te estás sintiendo en ese sentido? Yo creo que soy un jugador que siempre se va como ahora donde me dice el técnico y si a él le parece que estoy bien ahí, yo creo que voy a estar cómodo. Siempre desde donde te toque, dando tu granito de arena, sabemos que le aportás mucho al equipo. Bueno, trato de siempre dar mucho y correr y meter oficio, que es a lo que se dedica todo el equipo. No sé cómo lo ves, Nico. A mí da la sensación de que son un equipo mucho más sólido que el año pasado. No les están haciendo muchos goles. ¿Lo ves de esa manera vos también? Yo creo que sí. Somos un equipo muy sólido y bueno, sí, siempre al lado de la humildad, pero yo creo que sí. Me imagino que con la ilusión de poder llegar a los play-offs lógicamente y después ahí, como siempre, creo que eso es lo más importante. Sí, yo creo que siempre argentino siempre da la talla y siempre queremos estar en lo más alto. En la jugada del gol te tenía fe, le pegaste y dijiste, bueno, si entra, entra. ¿Cómo fue esa jugada? Una situación que hay que terminar la jugada y bueno, y se dio así. La última, Nico. ¿A quién se le dedica el gol y la victoria? Se dio a mi vieja y a toda mi familia.